¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de BarbieGitia. Aquí estamos en nuestra sección de Miximax de Linazuma Eleven Go Chrono Stones y es el turno de Archer y Kevin, Kevin y Archer. Como siempre los saludos irán al final del vídeo. Y os recuerdo que se me perdió una de las hojas donde apuntaba vuestras peticiones de los Miximax y es posible que en los saludos pueda faltar el nombre de alguna persona así que pido disculpas por adelantado. Y dicho esto vamos allá a iniciar este proceso de Miximax. En primer lugar vamos a tomar a Archer de base y vamos a hacer Miximax con Kevin, que por cierto son Miximax ideal. Como técnica vamos a coger la gran muralla que nos lo dan por Miximax ideal y también cogeremos coletazo de dragón. Estas dos técnicas que tenemos que coger para el Miximax. Y vamos a ver el resultado. ¡Ahí lo tenemos! Se ha duplicado en anchura este Miximax. Bueno pues nada, aquí tenemos el resultado. Vistazo en 360 grados para verlo con detenimiento, poses, movimiento como siempre. Y también vamos a ver el antes y el después. Así era Archer antes del Miximax y así es como se ha quedado Archer después del Miximax con Kevin. Bueno pues nada, ahí tenemos nuestro resultado. Y esta es la primera parte del Miximax. Vamos a dedicar un último vistazo a Zete, así en primer plano. Y vamos a dar paso a la segunda parte del Miximax. En esta ocasión vamos a coger a Kevin de base y haremos Miximax con Archer. Kevin de joven, hay que recordarlo. Kevin de joven es el Miximax ideal con Archer. Y como técnicas pues cogeremos golpe de vacío y la gran muralla que nos lo dan por ser Miximax ideal. Veamos el resultado, es el mismo personaje de antes pero le cambia el color de pelo. El del pelo, el de estas dos cejas gigantescas que tiene, no, se mantiene igual. Pero el del pelo ahora es el color de Archer. Bueno, vistacillo. Ahí en primer plano. Perfecto, vueltecita. Y vamos a poner también unas poses y un poquito de movimiento. Ahí estamos. Veamos también el antes y el después. Así era Kevin antes del Miximax. Y así es como se ha quedado Kevin después del Miximax con Archer. Vamos a dedicarle un último vistazo. Y con este último vistazo voy a dar paso a la lista de jugadores. Este Miximax en cualquiera de sus versiones nos lo han pedido Joven Chano y Julio Craft Knob. Así que un saludete para vosotros que nos habéis pedido expresamente este Miximax. Como os comentaba al principio, tuve una pérdida de una de las hojas donde apuntaba a vuestras peticiones. Son muchas. Llega un momento en que es bastante complicado poder controlarlo todo. Y bueno, pues pido disculpas si alguien más lo había pedido. Posiblemente estuviera en esa hoja perdida. Y no he podido mandarle el saludete. Así que si alguien está en este caso, por favor que me lo vuelva a decir. Y miraremos de ponerle en otro Miximax. Eso sí, como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos videos. ¡Hasta luego!